Mi, sol, si, do, si, sol, mi Repito Mi, sol, si, do, si, sol, mi Vamos a la segunda inversión Sol, si, do, mi, do, si, sol Sol, sol, si, do, mi, do, si, sol Sol, si, do, mi, do, si, sol Ahora podemos comenzar por la séptima menor Si, do, mi, sol, si, do, mi, sol, mi, do, si Vamos a empezar por la séptima menor Si, do, mi, sol, mi, do, si Do, si, do, mi, sol, mi, do, si Ahora vamos a entonar un acorde mayor Con una sexta añadida o sexta agregada Por ejemplo, si estamos en el acorde de do mayor La sexta agregada o añadida Es la, la nota la O sea, un tono arriba de la quinta justa En estado fundamental Do, mi, sol, la Entonces vamos a entonar este acorde así Este es un acorde cuatriada o tetrada De cuatro notas distintas Con una sexta añadida o agregada Mi, sol, la, do, la, sol, mi Vamos a empezar por la quinta del acorde Sol, la, do, mi, do, la, sol Sol, la, do, mi, do, la, sol Y tenemos la entonación arpegiada Del acorde de do con sexta añadida O do seis Es decir, un acorde mayor Con una sexta agregada Sobre todo para los finales Se utiliza mucho es un acorde que funciona podría ser en el piano la tercera del acorde, por ejemplo estamos en do mayor yo podría terminar mi, la y re ¿cierto? por cuartas, por intervalos de cuarta con la mano derecha, ¿cierto? entonces un final ¿cierto? en el piano cuando un cantante o una cantante termina con la sexta del acorde entonces para no terminar con la fundamental ¿cierto? esa es una forma de resolver pues, distinta, ¿no? e interesante por ejemplo si estamos en do mayor y la melodía me sugiere un sol, do ¿cierto? yo podría resolver en sol, la sol, la sol, la ¿cierto? haríamos sol, la ¿cuál? pues, una de las tantas formas, ¿no? ahora vamos a entonar un acorde mayor con una séptima mayor generalmente la encontramos un semitono debajo de la octava o de la raíz entonces en el caso del do mayor tenemos 1, 3, 5, 7 ¿cierto? una séptima mayor al entonar nos da esta sonoridad do, mi, sol, si es un color ¿no? muy interesante para finalizar do, mi, sol, si ¿cierto? vamos a repetirla do, mi, sol, si recomiendo entonar estos acordes mayores con séptima mayor por ejemplo do, mi, sol, si si estamos en re estamos en fundamental do, mi, sol, si, re en mi mayor sería mi, sol, si, re mi, sol, si, re repito mi, sol, si, re si estamos en fa mi, sol, si, re singed mi, sol, si, re